El análisis que se hace en la etapa de investigación en la que estamos ahora es si hay algún riesgo procesal de que la persona esté en libertad. Para eso tiene que haber indicios ciertos de que haya o intentado fugarse o entorpecido la investigación. Lo que los jueces del primer día, de la primera audiencia, ya por principios de febrero hasta el momento, vienen diciendo es que en el caso de Ojeda y de Duraez, hay actos concretos de entorpecimiento de la investigación. Es intimidar a un atestigo para que no declare y para que oculte información. Es el caso de Romina. Es el caso de Romina y del doctor también. Y lo otro es modificar la escena del crimen, el lugar del hecho, ya que se han retirado, se han alterado, se han retirado los estudos de oxígeno, los instrumentos médicos, las computadoras, todo lo que había adentro para poder analizar en qué estado de cosas se produjo la muerte de Iris Amaro. Esos dos actos de entorpecimiento ciertos es lo que llevan a que tanto Duraez como Ojeda estén detenidos y Zárate no, porque ella no participó en ese entorpecimiento. Pero, obviamente, que si usted me pregunta, al momento del juicio, ¿quién está más complicada? Está más complicada Zárate que Duraez, por ejemplo. Pero eso es para la etapa del juicio, para el momento de solicitar condena, ¿no es cierto? ¿Es determinante que Duraez hacía dos meses, supuestamente, según sus palabras y de familiares, estaba cumpliendo tareas ahí en esa clínica? A ver, ella cuando solicitó declarar con presencia de su abogado, en forma voluntaria, ¿no es cierto?, ella dijo que empezó a trabajar en el mes de septiembre u octubre, no recordaba bien si era septiembre u octubre, del año pasado, que había fines de semana que se hacían dos o tres intervenciones quirúrgicas y otros que no, por lo que hacía un promedio de una intervención, haciendo un promedio, ¿no es cierto?, una por semana. Gracias.